Ya llegué. Ya estoy en casa, Guiné. ¿Ah? Pardo, ¿qué eres tú? La gente del pueblo se ve más animada. ¡Claro! Es que todos han vuelto a casa. ¿En dónde está Raditz? Tu hijo ya es todo un guerrero. Está en otro planeta con el príncipe Vegeta. Ya llegué. Estoy en casa, Guiné. ¿Ah? Pardo, ¿qué estás aquí? Todos en el pueblo se ven muy animados. ¡Claro! Es que todos regresan a casa. ¿Dónde está Raditz? Tu hijo ya es todo un guerrero. Acompañé al príncipe Vegeta y fueron a otro planeta. ¡Dice que lo destruyó por completo! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Eso significa que todos los Saiyajin fueron eliminados? Porque nadie sabía que un meteorito se acercaba. Dicen que lo destruyó por completo. ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Acaso dices que los Saiyajin fueron eliminados por completo? ¿Cómo es que nadie sabía que un meteorito se acercaba? Mi madre me llamó para decirme que lo enviaron a otro lado en una cápsula. La verdad es que no me importa. Mi madre me llamó para decirme que lo enviaron a otro lado en una cápsula. La verdad que tampoco me importa. ¿No me digas que quieres reclamar el puesto de Dios de la Destrucción? ¿Qué dijiste? Eso jamás te lo perdonaría. ¡Claro que no! Yo no quiero llegar a hacer eso. ¡Ay! ¡Pero cuánta grosería! No me digas que quieres ocupar el puesto de Dios de la Destrucción. ¿Pero qué dices? Eso jamás te lo perdonaría. ¡Claro que no! Yo no quiero llegar a hacer eso. ¡Eso que dices me insulta! Parece que un ladrón se metió en tu laboratorio. ¿Qué? ¿Y qué fue lo que se robó? Revisaré el video de la cámara de seguridad. ¡Veamos! Son las esferas del dragón que recolectaste, mamá. Parece que un ladrón se metió en tu laboratorio. ¿Qué? ¿Y qué fue lo que se robó? Revisaré el video de la cámara de seguridad. ¡Veamos! Son las esferas del dragón que recolectaste. ¿Qué rayos está ocurriendo? ¡Ya! ¡Suéltame! ¡No hay tiempo! ¡Después te explico! Tikoro, ¿tienes semillas del ermitaño? ¡No! ¡No tengo! ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Ya! ¡Ya suéltame! ¡No hay tiempo! ¡Después te explico! ¡Pikoro! ¿Tienes semillas del ermitaño? ¡No! ¡No tengo! ¡Y bien! ¿Entonces ya preparamos la nave para irnos a la tierra? No. Lo haremos hasta que encuentren las siete esferas del dragón. ¡Dígame! ¿Vamos a preparar la nave para ir directo hacia la tierra? No. Lo haremos cuando recolecten las siete esferas del dragón. Soy Paragus. Un Saiyajin al servicio de Freezer. ¿Y la señal de auxilio? Sí, es mía. Puesto que mi nave se averió. Esperé por un largo tiempo y al fin han venido a salvarme. Soy Paragus. Un Saiyajin al servicio de Freezer. ¿Y esa señal de auxilio? Sí, es mía. Debido a que mi nave se averió. Esperé por un largo tiempo y finalmente han venido a salvarme. Te lo agradezco. Te lo agradezco mucho. Cuánta educación. Con un gracias es más que suficiente. Gra... ¿Gracias a ti? ¡Muy bien! ¡Oye, Vegeta! ¿Conoces la técnica de la fusión? ¿De la fusión? Pues sí, creo que Trunks la mencionó en alguna ocasión. ¿Mob? ¿Es donde hacen movimientos ridículos y se vuelven uno? ¡Sí! ¡Fusión! ¡Así se hace! ¡No digas tonterías! ¡Oye! ¡Ni creas que lo voy a hacer! ¡Olvídalo! Oye, Vegeta. ¿Conoces la técnica de la fusión? ¿De la fusión? Pues sí, creo que Trunks la mencionó en alguna ocasión. ¿Es en donde hacen ese baile ridículo y se vuelven uno? ¡Exacto! ¡Fusión! ¡Así se hace! ¡No digas tonterías! ¡Oye! ¡Ni creas que voy a fusionarme! ¡Contigo! ¡No digas que voy a riding ahí! ¡No digas que voy a bisschen limpiar! ¡No digas que voy a confidente! Gracias.